Con Mariana Díaz, coordinadora de programas de la Cruz Roja Filial Tandil. ¿Cómo estás Mariana? Hola, muy bien. Bienvenida. Bueno, nuevas propuestas siempre de la Cruz Roja, tan dinámica con sus proyectos, cursos y actividades. Sí, ahora justamente estamos trabajando bastante fuerte con lo del Día del Niño. Tenemos una actividad que la planeamos para el 25 de agosto, que es el fin de semana pasando el Día del Niño. Sí, el sábado. Sí, exacto. En el barrio Arcoiris vamos a hacer un pequeño festival en la plaza, vamos a tener algunas cositas ricas para comer. Organizado desde la Cruz Roja. Sí, desde la Cruz Roja, todos los chicos, los voluntarios de juventud, que tenemos un grupo muy lindo, siempre buscando nuevas formas de ayudar. Y bueno, para el Día del Niño siempre tratamos de brindar una tarde divertida y alguna propuesta linda para los chicos de algún barrio. Tratamos de ir a diferentes barrios todos los años. Ir cambiando cada año. Sí, este año vamos al barrio Arcoiris. Bien, para los que por ahí no sepan, ¿dónde queda el barrio Arcoiris? Sí, la plaza donde, porque en el barrio Arcoiris hay varias placitas, nosotros vamos a estar en la que está entre Sáenz Peña y Entre Ríos. Bien. Entre esas dos calles está el terreno donde vamos a estar nosotros. ¿Y con qué se van a encontrar los chicos? Tenemos un montón de juegos, tenemos algunos voluntarios que se van a animar a ser payasos, así que va a haber música, va a haber algo rico para comer, chocolate para compartir, así que vamos a estar toda la tarde del sábado 25 ahí para compartir con todos los chicos que se quieran acercar, chicos y grandes también. Claro, toda la familia. Sí, toda la familia. Y bueno, ¿necesitan algo? Porque ya que estamos aprovechemos si necesitan algo. Bueno, si bien tenemos un muy lindo grupo de voluntarios de juventud, siempre estamos buscando sumar más gente, como sabés. Así que se pueden acercar a la filial en San Martín 452. El grupo de juventud comprende las edades entre 16 y 24 años. Bien. Igualmente si son más grandes acérquense también y les vamos a encontrar alguna otra propuesta. Vamos a estar acompañados por los chicos del área de promoción de la salud, que son voluntarios más grandes. Claro. Así que no importan las edades, toda la gente que tenga tiempo y ganas de ayudar se puede acercar a la filial. Hay mucha gente que por ahí dice, no sé si para comprometerme todo el año, pero llega esta fiesta, si tiene a lo mejor los nietos lejos y todavía quiere sentirse útil. Bueno, esta es la oportunidad. Sí, sí, sí. Van, participan, se acercan y a lo mejor quién les dice que después se integran. No es necesario tener muchísimo tiempo. Nosotros, en lo que puedan aportar, todo sirve. Siempre hay diferentes propuestas porque por ahí a alguien no le interesa, no sé, disfrazarse de payaso, pero tiene conocimientos o quiere adquirir conocimientos en primeros auxilios, también se puede acercar y después trabajar desde el programa de promoción de la salud o desde el programa de adultos mayores. Tenemos muchas propuestas diferentes para todos tipos de intereses, así que lo importante es tener un poquito de ganas de ayudar y un poquito de tiempo y ya nos podemos acomodar. Y eso hace muy bien al alma. Sí. Muy bien al alma. Exactamente. Así que cuando tenés tiempo libre es una muy buena propuesta. Por ahí, bueno, aprovecha de decir, bueno, solo para el Día del Niño. Viste que la gente al principio dice, no, yo no quiero tener compromisos porque muchos años de trabajar. Bueno, acérquense para el Día del Niño. Sí. Solo para eso. Y después puede estar en eventos puntuales. Sí, sí, sí. Y de a poco ir... Tenemos muchos voluntarios que entraron por alguna actividad en particular y después les gustó y siguieron y por ahí entraron, por ejemplo, por el Día del Niño. Y después terminaron trabajando haciendo promoción de hábitos saludables. Siempre se va a encontrar alguna actividad donde se va a sentir bien. Y bueno, todos los chicos y los adultos, todos son muy amorosos, te reciben muy bien. Y eso también es importante, ¿no? Sí, eso también es importante. Los chicos, especialmente en juventud se ve mucho que los chicos encuentran un grupo también de contención, de pertenencia. ¿A dónde se acercan, Mariana? San Martín 452 es la filial de Cruz Roja. Estamos ahí todos los días. Siempre hay algún curso. ¿En qué horario? Nosotros estamos... La administración está de 10 a 1 a la mañana y de 4 a 8 a la tarde. Bien. Vayan y ganan. Mirá, la vida se sigue con Mariana en la tele y me dieron ganas de ayudar el Día del Niño. Bueno, vayan. Así de simple, vayan y anótense y lo van a pasar muy bien. Mariana, te agradezco mucho la visita. Bueno, muchas gracias a vos. Mariana...